Y ahí llegó al que esperaba, contando cueritos de rana Yo soy de California, San Diego a tu colonia Jotan esos bueyes se esconden, si pego ya no se componen Yo llego agarro la pista, con dos tumbabuey a la vista M, R punto, con un R15 te apunto Dime, por qué se enojan, ahí viene el quemarropa Me dicen que quieren que pare, como es mío este jade Calmarme, no puedo, todos me dan cefri Canta conmigo, mujeres y hombres yo quiero que Canten conmigo, saquen la mota, vengan todos Fumen conmigo, nos vamos de viaje a la luna Si andas conmigo, conmigo Exactamente cuando, van a parar de estar chingando Hablando, hablando, son blandos, mira quien sigue rifando Que pasa con estos idiotas, cagando el palo gaviotas Quien puma pura mar, morada que viene de Mau Los ojos, ya sabes, bien bajos en la nave No necesito nada, tu música me enfada Yo y mis camaradas, con la busca calibrada S-O-M-B-R-A, esto es vida real Canta conmigo, mujeres y hombres yo quiero que Canten conmigo, saquen la mota, vengan todos Fumen conmigo, nos vamos de viaje a la luna Si andas conmigo, conmigo Me paso las horas jalando, viajando, grabando Cargas de contrabando, las leyes voy doblando Quiero que todos pongan atención Prendete un toque con esta canción No pueden pararme, yo soy incomparable Y sombra, no más hay uno, como este en el mundo La saga continúa, la pagan si me hacen una La luna está llena, se oye el llorar de sirenas Yo soy de San Diego Califas, si vienes me encuentras maripas Canta conmigo, mujeres y hombres yo quiero que Canten conmigo, saquen la mota, vengan todos Fumen conmigo, nos vamos de viaje a la luna Si andas conmigo, conmigo Canta conmigo, suscríbete al canal